Pues vean, yo soy la capataz de la brigada de aquí del camino, ya ustedes ven que desde toma tengo trabajadores hasta subir hasta la laguna. Y les doy gracias a Dios a nuestro senador Antonio Cruz y el gobernador Miguel Ángel Núñez y los demás acompañantes y ahí están ustedes. Que ellos son una gente que tienen tan tan en cuenta que el café, vean cómo está el café, que el café aquí no hay café. Pero qué están ellos haciendo con el campesino poniéndolo a trabajar para que tengan, lleven su mantención a su casa. Aquí vengo yo del trabajo y me encontré con Gareth y César Gómez. Un placer de que nos visiten. ¿Para dónde andaban ustedes? Llevando macotas a los estudiantes. ¿Quién se la mandó? El senador. Entonces un senador como ese no aparece, señores. No se confundan que como Antonio Cruz nadie aparece. ¿Su nombre? Mi nombre es Delia María Tineo y el senador me conoce muy bien. Mi nombre es Juan María Tineo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que le damos salud a Danilo, señor presidente de la república. Gracias a Antonio Cruz y a todos los jefes de Santiago Cruz, santo el gobernador. Que Dios nos tiene, porque se nos acabó y que no tengamos obviedad y lo único que tengamos ayuda es que el gobierno nos dé una ayuda para poder, no ver si nos podamos mantener y no pasar trabajo. Vigilio. Bueno, por ahora mismo sentamos bien, porque después de que no terminó la cosecha de la finca de café, Danilo Medina y Antonio Cruz están ahí, han hecho algo, el gobierno por nosotros. Estamos haciendo algo. Lo siento bien. Ahora lo mismo. Estamos bien. Estamos bien. Estamos trabajando hasta ahora. Depende de ahí para acá, lo que venga no venga. El mando de los santos Tineo, el hombre conocido muy de Antonio Cruz, el senador. Y también conocido de Miguel Ángel, Núñez también. Le agradecamos mucho a Antonio Cruz porque nos sirvió de guía a vernos a llegar a la cara de Danilo Medina. Y después Miguel Ángel Núñez, que Dios nos le dé mucha felicidad. Mi nombre es Marco de Jesús Tineo Mendoza, ayudante a la Capatá también. Y es un placer decirle que Antonio Cruz es un senador que merece tener puestos y llegar hacia más todavía, porque nos tiene trabajo y así vamos a seguir trabajando. Yo me siento feliz porque yo estoy en mi tierra aquí. Esta gente para mí, los Mendoza, los Tineo, para mí son mi familia porque ya tenemos más de ocho años trabajando en conjunto y creo que hemos estado llevando las cosas aquí y trayendo lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos más de siete años ya entregando los útiles escolares acá arriba, transportándoles los estudiantes. El senador se comprometió aquí en una reunión que sostuvimos con ustedes en el año 2006 y hasta la fecha no hemos, no hemos incumplido con esa promesa. Transporte siempre lo hemos mantenido por la oficina senatorial, le hemos dado el subsidio por allá y creo que eso le ha servido a los estudiantes que puedan transportarse seguros y que no pasen el trabajo que tienen que hacer del recorrido del camino. Y con los útiles que nosotros le damos aquí, ese es el complemento para que ellos puedan ir a su escuela y estar completo el año entero de la zona cafetadera. Aquí se comienza la clase en Santiago Rodríguez y en los pueblos comienza en septiembre y aquí comienza en enero. Y nosotros siempre o estamos a mediados de enero o a principios de febrero trayendo todos los útiles escolares para que los muchachos no dejen de asistir a la escuela. El senador se está comprometido desde que llegó la curul, su oficina entera y quien le habla es el aliado de ustedes. Muchas gracias. Pues vayan con Dios y que...